Aquí les va. Sin ti, mi amado Señor, no es imposible vivir. Dame tu santo poder. Perseverarás del fin. Miras que puedo caer. Si tú a mi lado no estás. Ven, guárdame con tu presencia que quiero por siempre ver que perseverar. Guárdame con tu potencia que quiero por siempre contigo estar. Sin ti, mi amado Señor, me es imposible vivir. Dame tu santo poder. Perseverarás del fin. Miras que puedo caer. Si tú a mi lado no estás. Guárdame con tu presencia que quiero por siempre perseverar. Si tú a mi lado no estás. Guárdame con tu potencia que quiero por siempre contigo estar. Señor, me es imposible. Señor, me es imposible. Miras que quiero por siempre Una corona heredarás. Y cuando suele el clarín. Con los sanos levantados yo seré. Él me dijo que me iba a preparar una corona para mí. Oh, hermanos, yo no me quiero quedar, porque aquí mucho se va a sufrir. Oh, hermanos, yo no me quiero quedar, porque aquí mucho se va a sufrir.